La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera programa cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro, la cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Bienvenidos a la cartelera programa cultural, el coro femenino de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se presentará próximamente en la Gran Logia del Perú en un concierto. ¿Me acompaña? Yamin Chuyukuy y Claudia Negra, sopranos. ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo estás Yamin? Con Isabel Sanna tenemos una gran amistad, de muchos años. ¿Cómo has estado Claudia? En realidad, gracias por la invitación. No podía estar, pero estamos representando un poco a la directora del coro. Al coro femenino. Ok. ¿Tú sabes de que Isabel Sanna está haciendo su maestría? Ya se graduó el magistrado. Y la mujer no tenía tiempo. Pero le dije, creo que cuando te gradues, ya tendrás tiempo. Ahora creo que tienes menos tiempo que la mujer. No. Porque el padre es la docencia, el padre es la universidad. Nuestra directora es una mujer muy activa. Eso es bueno. Eso es bueno. Porque cuando un director es activo, todos se mueven a su velocidad. Pues a su ritmo, sus conciertos y todo eso. Cuando es así Yamin. Y eso, bueno, tenemos que hacer un vídeo y vamos a empezar a hacer un año. ¿En los exhalos? Sobre todo en los exhalos. En los exhalos. En los que estemos juntos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal tiene esto ahí? ¿Es triste o no? Sí. No, es que tiene que ser así porque si no lo vivías a la perfección pues. Es triste, pero sobre todo creo existente. Eso es muy bueno. Porque, por ejemplo, ¿no? El coro prepara normalmente a lo largo del año mínimo de tres programas, ¿no? Y siempre renovando el repertorio. Eso es lo interesante. Es un coro que no se queda con el repertorio del inicio. Sino que va evolucionando el grupo también. Porque algunos permanentes de otros se van retirando. Sí. Así como el nuevo siniestro. También va madurando y va modificando ese repertorio. Claro. En ese sentido, sí, es una directa. Sí. Pero también muy comprometida. Sí. Sí, 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 sí. Se le nota, por ejemplo, que justamente en el programa que también pones, ¿no? Entonces tú dijiste, hay obras que te harán la... Sí. Y eso, y eso, eso, eso es lo bueno. Y eso es lo bueno. Claro. ¿Cómo llegas al coro? Permitiendo. Bueno. Eh... Yo hice el coro y no porque, bueno, vi la publicación, no era un bocaterio de los integrantes. Yo antes de empezar al coro y no estaba en el coro. No, no estaba en el coro. No, no estaba en el coro. Sí, ok. Estaba en el coro. Estudias en la católica, tú. Estudio en la católica en el coro. ¿En qué facultad? Ah, derecho. Ah, derecho, ya, ok. Y, eh, bueno, en realidad una amiga, Alexandra, me hizo mención también que iba a audicionar. Entonces, eh, fui a la audición y audicioné con la maestra y me dijo, no, no probaremos, no, no probaremos, no, no probaremos. Y estoy desde, eh, febrero del 2000. Desde el 2000. Desde el 2000. Desde el 2000. ¿Y en qué concepto usted estudió antes? Ah, en el, bueno, en la primera temporada, en la temporada de Semana Santa. 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 No. 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 La pieza que recuerdo más de esta época fue la de Fabián Silva. No recuerdo el nombre, pero era, era un ave maría, si no me equivoco. Fue una pieza bastante, bastante emotiva. Claro. Para mí emotiva. Emotiva de interpretar. Claro. Entonces, eh, carté. De fin. Claudia, ¿cómo le vas al coro femenino? Eh, bueno, yo escribí en la universidad. ¿En qué facultad? Estudié primero lingüística y literatura, y después estudié psicología. Psicología. Acabo de terminar en mi universidad, en mi colegio comunitario. Cuando yo era estudiante de literatura, hace mucho tiempo, era una amiga que ahora es ex-interante del colegio comunitario. Me llevó también para una audición, porque estaba buscando comprando. Entonces, yo había dejado de cantar unos 5 años. Entiendo. No lo extrañabas. Lo extrañaba muchísimo. Pero, digamos, mientras estuve estudiando Psicología inicialmente, me delugulé, dejé de cantar. Entonces, cuando estudié literatura, conozco esta vida, y me dice que estaba buscando este tema. Entonces, yo le comité, y le tomamos pruebas. Que se dio visión, que se... ¿Qué dijo esa vez a la queda? Que era soprano, además. Sí, sí. Y me dijo que me sentara al costado de la que entonces era nuestra capa de cuerda. ¿Qué era la capa de cuerda? Era Giovanna. No recuerdo habiendo su apellido, pero era nuestra capa de cuerda, así que nos orientaban, ¿no? Y de hecho, eso fue en el año 2004, ¿no? Y luego, algunas veces formativos de estudio, sobre todo, he tenido que tener licencias de un año, ¿no? Claro, claro. Pero, desde esa época hasta ahora, me entrego en el coro. ¿Y con qué horas estrenaste? ¿En qué concierto? Un concierto, un concierto, en una de las bibliotecas, en el centro del mundo. No recuerdo si fue, en Pedro, como esta, esta biblioteca. Y en esa época, nuestro repertorio, incluía, el Mila Azul, el Casal, el Saldo de Regina de la Cherco, ¿no? Las tierras hermosas. Claro. Y claro, para alguien que, que está, retomando el canto, y además, en un conjunto, tan exigente, como el coro femenino, era, era complicado. Ok, ok, ok. Pero pasaron una valla. Sí. Y Isabel, sigue subiendo la valla. Eh, sí, sí. De todas maneras, cada nueva temporada, hay canciones que nos retan, ¿no? Claro. Eh, para justamente, para este concierto, en la gran local. ¿Puedes informar al público? Sí. Eh, los invitamos, el jueves, 10 de octubre, eh, es el próximo concierto, el coro femenino, de la Universidad Católica. Eh, es nuestra segunda temporada, de conciertos. El repertorio, eh, básicamente, tiene, eh, música popular, perón y latinoamericana, también música sacra, y música popular en inglés, incluso. Ok, ok. Dime, y el repertorio, ¿no pueden, eh, mencionar al público, qué obras van a interpretar? Sí, vamos a interpretar, eh, El Alvider, que vamos a interpretar, también, eh, Guantalamera, ¿no? Guantalamera, ah, ok, sí, 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 sí. Un arreglo, un arreglo, que era bastante especial. Eh, también, la luchillana, que es también, un arreglo hecho por la maestra. Ya. Un arreglo, bastante interesante. Eh, esas son las canciones, en particular, me despiertan bastante, bastante emociones. Entonces, que es, ¿es una obra clásica, o de un repertorio? El Cónico Coral? O Coral, perdón. Eh, hay una canción, sacra, que se llama In Memoriam, que es un piri, en realidad. Eh, y, forma parte de la banda sonora de, la película de los Perotas, una película francesa, en el año 2005, también forma parte del repertorio. Eh, además, hay música popular, eh, no solo peruana, sino chilena. Ajá. Cubana. 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 Eh, como les decía, Ayamín, está el Ayvider, que es el que abre el repertorio, y que es música popular en inglés, es una radio para coros, de una canción, de los días total. Ok, ok. Entonces, repetimos, este jueves, ¿y es? Este jueves, 10 de octubre, en la Gran Loquia del Perú, y nos esperamos, a las 8 de la noche, en el Coro femenino, de la Universidad Catalina. Ok, hay una pregunta, que está llegando, la protesta, sobre la mujer, que se siente convencer otro día. No, ¿Puede ser convencer un poquito? Eh, se mantiene a la manifestación, el día de ayer. Sí. Sí. ¿Puedes hablar un poquito más corte? Ah, perdón, pero, sí, pero un poco más tarde. Bueno, el día que viene, la diversa manifestó, esta manifestación, básicamente, porque, se detectó, todo el caso de, violencia. Ok. Porque, uno estudiante, la facultad de derecho, otra misma, también. Ah, ok. Entonces, eh, la manifestación, que están en la misma, en la misma facultad, para luego, llevarse a este periodo. Eh, estamos a la espera, ¿no? con toda la comunidad universitaria. Claro. De que, eh, pueda, eh, convocar a una asamblea extraordinaria, ¿no? ¿No? Y pueda, el reclamo. El reclamo. El reclamo. El reclamo. Básicamente, ¿no? Eh, una posición fuerte, ¿no? Claro. Eh, eh, la situación, la situación, la situación universitaria, y, eh, la situación universitaria, y, bueno, la determinación, es claramente, eficaz. Ok. Ok. ¿Qué proyectos, aparte del Corpo femenino, aparte de octubre, de octubre, de octubre, de octubre de navidad? ¿Qué proyectos tiene? Ya estamos preparando la temporada navideña. ¿Navideña, ah? Eh, tenemos ya un concierto continuado, para el sábado 2017. Ok, ya, ya está. Y es un repartorio que estamos preparando, pero, en paralelo, a seguir trabajando en la música de la temporada anterior, ¿no? Que es la que van a escuchar en la gran noche. Ok, ok. El día de ayer, estuve en una reunión con el maestro Javier Salazar, que es un psicólogo, no es el director de la estudiantina, va a venir a estudiar otro programa. Y, José Bernardo Alcero tiene música de Navidad. O sea, la gente cree que José Bernardo Alcero solamente es el himno nacional, no, 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 no. Tiene música de Navidad. Entonces, siempre le digo a los directores de coros qué interesante sería que parte el repartor del programa navideño de la música de Navidad. Sí. Hemos, hemos, con nosotros también, ¿no? Hemos trabajado también, eh, por ejemplo, el diánsico Teo, ¿no? Sí. ¿No? Eh, de acuerdo que, eh, por parte del repartorio del diánsico Teo, ¿no? El diánsico Teo, Eh, y sí, de hecho, eh, Isabel Salas, nuestra directora, siempre está, está, eh, muy pendiente, no solo de renovar el repartorio, sino de encontrar, música, versiones colores. Claro, claro, claro. O sea, música popular, peruan y latinoamericana. Sí, sí, sí. Pero, para, en arreglo, para coro de voces iguales, ¿no? Porque nosotros somos, eh, un coro que trabaja con el registro de las voces femeninas, ¿no? Socrano, socrano y contad alto. Claro. Hay tres varones, pero, los varones cantan como contratenores para apoyar a las voces más grandes femeninas. Entonces, es un reto, también, para Isabel, encontrar, arreglos, para el coro, ¿no? De música, de música popular, ¿no? Peruana. Y, sin embargo, hay, ocasiones en las que ella misma, realiza los arreglos. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. ¿A qué socrano admiras? ¿A qué socrano admiro? En realidad, varias. No, claro. Bueno, yo, Imazuma, lo más que me ha gustado de ella, ha sido claro, los maos. La historia también te ha tenido. Claro. También, María Callas. Sí. Su historia de vida, ¿no?, juntamente con su trabajo profesional, ha sido, para mí, bastante importante. Claro que sí. Y, bueno, si tuviera que mencionar, ¿no?, alguien más que había tocado a mi maestra, María López Aguirre. Ah, María López Aguirre, yo soy tu maestra, ya. ¿Qué entendiste hace? ¿Qué entendiste hace? ¿Dónde? ¿El conservatorio? No, 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 no. Fue, ella imparta también clases, claro, sí, sí, sí. Entonces, a raíz de mi interés, por el canto límico, llegué a tomar clases con ella. Ok. Y la conexión con ella es bastante particular, porque su hija también es saludada. Oh, colega, ya. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, por razón de este trabajo, me tenía que comentarle a la maestra, ¿no?, que había días en que le iba a tener dificultades en el familiar con ella, ¿no?, y poder, por ejemplo, cantar con ella, ¿no? Me sumo muy llamable, sumamente comprensiva, me decía, no te preocupes, pero a mí, yo sé que la familia ha probado es bastante complicada, es muy feminista, no, no, es una persona bastante, bastante abocada a su trabajo, bastante abocada a su paciente, y eso lo satisfiere. En los museos, los alumnos, los alumnos. Si no le pones pasión a lo que haces, no terminas. No. Tienes que gustarte también. En efecto, aparte que el canto es una cuestión de vida bastante emocional. Claro, sí. Es decir, que con el canto es una cuestión de vida más emocional. Entonces, la interpretación, no solo con el canto, la que está en el canto, la que está en el canto, no solo con el pique, la técnica, no solo con la disposición corporal, etc. Es un todo, o sea, todo entra en actuación, la respiración, claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Y a qué soplas las miras? A Mariela Elia. No me acordaba el nombre, porque la estoy estudiando, o estando, en su pieza, hace dos años, y por eso quería nombrarla a ella. Después, por muchos, por muchos años, también le escuché, y me sigo admirando, a Claudia Mucio, que fue una cercana de la edad del 30. Sí. Sí. Ambas, con voces, muy etéreas, ¿no? Como si formaran curvas, ¿no? Con la voz, ambas las saludo mucho, y, sí, como hay a mí, mi maestra actual, es Rosa Parodi. Ah, Rosa Parodi, claro, sí. Nos hacen la foto, de la propaganda, parezco con Rosa, y, de hecho, ella es mi actual, profesora, es de canto lírico, y, la digo mucho, como maestra, y como ser humano. Yo sí, para mí, iba a ver el concurso de canto lírico, en la economía, yo como conocía, se lo veía con Matamirti. Claro, mañana, el sábado, tiene el concierto de habla, y, tiene el concurso de, canto lírico. Sí, sí, luego, hace un par de ediciones anteriores, ¿no? Así es. Uno, unos amigos, ciudadanos de España. Ah, participaron. Claro. Y el señor que, en esta otra educación, en la que yo estaba, en la que yo estaba, en la que yo estaba, en el colegio, sí ha podido escuchar, las autoridades, las presentaciones, de quienes, participan, Son papeles que son muy, muy, muy Claro, y a nivel de exigencia también Así es, así es Si no me equivoco, todos son Casi todos, son alimentos de conservatorio Claro, así es Y esa interpretación Esa transformación Para quienes estamos Claro, claro Así es, así es No se van a ir con las manos vacías Eso que quiere decir Que les voy a obsequiarles Una producción de psicográfica De María Callas Justamente del conservatorio A ver, vamos, a ver si nos das un espacio A ver, Martita Moncario Nos va a alcanzar, ya Dos que tenemos para Ustedes, para sus estudios Y para todos No, 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 es un placer tenerlas acá Y le voy a mandato, le mando una para ¿Cómo se llama? Para Isabel Salas Para Isabel, ya, para Isabel Sí, préstame, Martita, por favor Por uno más Muchas gracias Claro que sí, claro que sí Como felices y contentos Claro Mientras, ¿puedes repetir? El jueves 10 Nos esperamos a todos En la Gran Logia del Perú El jueves 10 de octubre A las 8 de la noche Para que disfruten del concierto El Corte Menino De la Universidad Católica Que dirige Isabel Salas El ingreso es libre Es ingreso libre Ok María Callas ¿Por aquí? Muchas gracias De nada Muy amable Muy feliz Un segundo Un segundo Gracias La Cartelera TV El canal educativo cultural del Perú Se transmite los viernes a las 2 de la tarde A través de YouTube Ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro La Cartelera TV Fomentando una cultura de paz En un mundo globalizado